Es que soy el mayor fan de Suco, es que me encanta, ha hecho todo lo que dice, ya veréis qué listo es. Cómo te asusta, pero luego te da soluciones, pero primero te asusta, te acojona, te emociona. Así es Suco, como una película vuestra, ¿sabes? Vas pasando por todas las sensaciones. Ha sido a gusto empezar esto, ¿no? Te ha hecho una presentación que ojalá que estés al nivel. Bueno, pues hoy voy a lanzar una pregunta muy sencilla. Todos tenéis internet en vuestra casa, ¿no? Todos tenéis internet en casa. Gracias a Dios, sí. El público también, ¿no? Bueno, pues que sepáis que solamente por usar el wifi podrían llegar a ver todo lo que estáis haciendo en vuestra casa como si os estuviesen mirando por una cámara. No, si no hay cámara, si no hay cámara, Suco, yo te tengo mucha pasión. ¿Qué? Ya, pero es que según han demostrado varios estudios en los últimos meses, ya es posible tener imágenes de alta calidad en directo utilizando la red inalámbrica. O sea, utilizando la red wifi. Y es una manera muy sencilla de hacerlo, porque esto además lleva ya muchos años intentando conseguirlo. Lo que pasa es que la calidad de la, bueno, de la red inalámbrica no era lo suficientemente buena. ¿Para qué quieren conseguir eso? Bueno, pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Es verdad, porque lo que pasa es que ahora con todos los avances que tienen las redes inalámbricas han conseguido hacerlo. ¿Cómo lo consiguen? Mira, lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda, sobre todo Pablo, que para esto es un poquito más de nutrio. Mira, Pablo, que falta de respeto tan gratuito. Este ataque tan implicado. Mira, suco, por ahí no vayas, ¿eh? Eso no me lo esperaba yo de ti, macho, ¿verdad? Con lo respetuoso que ha sido siempre, macho. Tengo un pellizco en el corazón, ¿eh? A ver, no. A ver, hay que... Vas a perder los fans. Te está Pablo portando genial. Sí, prácticamente... A ver, Pablo, Bill Gates no eres. A ver, vamos a... Ahí sí, ahí tiene razón. Ayer me llamó Bill Gates y le dije que no le podía coger. Venga, Chuka, a ver. No, pues es muy sencillo. Mira, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Esto es una cosa muy sencilla de explicar, si lo hacemos así en lo básico. El Wi-Fi va por el aire, ¿no? Sí. Entonces, no tenemos la misma calidad que tenemos el Wi-Fi, por ejemplo, cuando estamos en el salón, donde tenemos el router al lado, que, por ejemplo, si nos vamos cuatro habitaciones más allá, que nos llega el Wi-Fi con menor calidad. ¿Vaya caso, Plon, tienes tú también, Chuka? Bueno, cuatro muros son dos habitaciones. Entonces, ¿por qué llega a menos calidad? No solamente por la distancia, también porque la señal del Wi-Fi se va debilitando cuando va chocando, por ejemplo, con los muros o, por ejemplo, con los objetos, ¿vale? Esta tecnología que han desarrollado ahora, lo que está haciendo es lo siguiente. Cogen de una habitación todos esos choques que ha tenido la red inalámbrica con todos los objetos de esa habitación. ¿Como un sonar? Claro, como si fuese un sonar, como si fuese incluso un radar. O sea, es decir, han conseguido convertir nuestros routers de casa, el router que nos dan con la compañía, en un radar o en un sonar. ¿Qué hacen? Todos esos golpes que recibimos nosotros de la red inalámbrica van a un ordenador y una inteligencia artificial es capaz de convertir todos esos datos de una manera matemática en una imagen perfecta de toda esa habitación y de los seres humanos que hay en ella, ¿vale? Otra vez, Pablo, la inteligencia artificial, te lo dije. Ya. Pero cuidado con esto, porque son capaces de crear imágenes muy buenas, muy nítidas, incluso a oscuras. Claro, esto no depende de la luz como con las cámaras, depende de las ondas. De hecho, mira, tengo un par de ejemplos que han hecho en estas demostraciones, ahí las podemos ver, ¿vale? La imagen de arriba es la habitación en la que lo estaban haciendo. La imagen de abajo es lo que la inteligencia artificial va traduciendo de todos esos datos a través del Wi-Fi. Es decir, fijaos cómo es capaz de aislar solamente las figuras de los seres humanos. La vida perfecto, perfecto, no sale todavía, ¿no? Bueno, pero fíjate que... No, pero sabes que hay una persona. Qué bien aísla ya a los seres humanos y todo. Y no solamente esto, porque esto ha evolucionado de tal manera, las redes inalámbricas han evolucionado tanto, que ya en los últimos experimentos que han hecho han podido leer letras con total precisión. Es decir, ya ha evolucionado esto tanto que han sido capaces de poner en una habitación diferentes tipos de letras, no en papel, sino diferentes letras por ahí repartidas. Y claro, es capaz de tener tanta nitidez como, fijaos en la traducción... Lo de abajo es la inteligencia artificial, el Wi-Fi pasado por la inteligencia artificial. Vale, ¿en qué sentido tiene hacer todo esto? Está preguntando Clara. ¿Y esto para qué? No, lo preguntaba Clara. A mí solo se me ocurren cosas malas. Claro, se supone que hay como una especie de cosa positiva que dicen, que es que tú podrás, por ejemplo, irte de vacaciones y con solo tener internet en casa podrás ver en cualquier momento si en tu casa va todo bien, sin necesidad de tener cámaras de seguridad y demás. Yo he pensado lo contrario. Qué ventaja. Pero todo el mundo piensa que esto es lo contrario y evidentemente esto es muy peligroso, ya que se podría utilizar para vigilar las casas de otras personas. O para saber si en una casa hay alguien y entrar a robar, por ejemplo. Efectivamente. Y para verte el pito. Bueno... Todos lo estábamos pensando. Por esto, por esto, Ares le robaba el wifi a Raquel. Claro. Me ha encantado. Os podrían ver perfectamente quitando los esparadrapos, sufriendo. No, pero es verdad porque se podrían hacer ciberataques de muy alto nivel o incluso, como dice Pablo, podrían saber perfectamente cuándo nos vamos de casa, cuándo no estamos, o una cosa muy sencilla que es cuándo cambiamos de habitación. Es decir, con esto se pueden frotar las manos los ciberdelincuentes, pero también se frotan las manos los ladrones de toda la vida. O sea, esto es muy peligroso y hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y qué podemos hacer? ¿Apagar el router? Bueno, pues apagar el router no nos serviría absolutamente nada porque lo podrían hacer a través del router del vecino. De hecho, cuando todo el mundo nos conectamos en nuestra wifi, no solamente nos llega a nuestra red, también nos llega a la red del vecino, la de abajo. De hecho, vosotros en la película incluso os conocéis gracias a que uno le roba el wifi al otro. Claro, claro, eso decía, que por eso mi personaje le roba el wifi al otro. Tú has patentado esto. Yo he patentado esto, tronco. Pero si te llega de otra casa, la señal no llegaría con muchísima menos intensidad. Claro, la señal llega con mucha menos intensidad, pero no llega, o sea, puede llegar, si por ejemplo el router está, yo soy un ciberdelincuente, con poner un router muy cerca del muro en el que quiero investigar, la pared de al lado, ya solamente estamos a un muro de distancia. Y hoy en día la red está tan sumamente desarrollada que la calidad que se pierde es mínima porque están pensadas para que un router wifi pueda cubrir una casa muy grande. ¿Habéis visto qué listo es Chuko? ¿Qué bien te ha contestado? Me está entrando un... Se lo sabe todo el tío. Pero... No hay consejos... No hay consejos de cómo quitarte esto. Claro, te podría decir que todos los dispositivos que utilices en casa normalmente los hagas por cable, por conexión inalámbrica, pero es que eso es... Ponerte papel al bal en la cabeza. Claro, como en la película de los extraterrestres. Pues eso es peor, porque yo pensaba, digo, bueno, pues nos ponemos un papel al bal en la cabeza, pero es que he leído que eso amplifica más la señal. ¡Ah, abuela! ¡Ah, abuela! Es verdad, de hecho, ¿no os acordáis que nuestros abuelos, cuando la antena parabólica no iba, ponían papel al bal para que se viese mejor? ¡Ah! Pues abuelos uno, alguien cero. Bueno, pues no hay consejos esta noche de seguridad. O sea, queda... Pero el pedido ahí queda y pues... ¡Ajo y agua! Poneros el papel al bal en el pito. Y, sobre todo, pues con todo este desarrollo de la inteligencia artificial, saber que estamos en una vigilancia permanente y que, bueno, que hay que hacer lo posible. ¡Vigilancia permanente, chicos! Así estamos. Gracias. Nada, nada. ¡Vigilancia permanente! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡No me llaman!